Compañeras, compañeras y compañeros, en esta tarde del 8 de marzo de 2019 nos estamos reuniendo hombres y mujeres de Guayaquil y del Ecuador para prestar nuestra voz firme, nuestra voz de protesta para la situación que estamos viviendo las mujeres en el país. Es importante señalar que nuestra consigna de hoy es que se lucha y también se goza, ¿verdad? Queremos decir enormemente que las mujeres ecuatorianas estamos sintiendo el peso fuerte de un Estado que nos ha abandonado, un Estado que las situaciones económicas de vida no nos está resolviendo, un Estado que está encareciendo día a día los servicios básicos, que día a día se disminuye la cobertura de estos en educación, en salud y en bienestar. Es por eso que hoy estamos con gozo. Las mujeres estamos luchando, pero con gozo porque nos estamos reuniendo, encontrando mujeres de diversos pensamientos, de diversas tendencias, de diversas procedencias. Aquí nos encontramos mujeres trabajadoras, mujeres trabajadoras, mujeres estudiantes, mujeres profesionales, mujeres pobladoras de los diversos sectores del norte y del sur y del oeste y del oeste de Guayaquil. Y nos hemos reunido en esta plazoleta para que sea el inicio de este nuevo flujo de trabajo unitario, consecuente e incluyente. Aquí estamos mujeres de procedencia religiosa, cristiana, evangélica. Estamos aquí mujeres de pensamiento libre, con cultura elevada. Están aquí también mujeres que están planteando el tema de la salud sexual y reproductiva, que no se vea y se estimatice y se margine como que son compañeras antiabortos. Las compañeras están planteando que el Estado asuma el problema de violación de las mujeres ecuatorianas, sobre todo mujeres, niñas y adolescentes, que son violadas en la mayor parte de los casos en sus propios hogares, por familiares o por personas cercanas. Es por eso que planteamos que el Estado tiene que ver esto como un problema de salud pública. La violencia contra las mujeres es un problema de salud pública. 6 de cada 10 mujeres es violentada de diversas formas, físico, psicológica o sexual. El año anterior tuvimos 88 casos de femicidios, mujeres descuartizadas, a balas, a pedradas, a cuchilladas. En este año ya tenemos 11 casos que con el dramatismo de la situación hemos podido espectarlos por televisión y por redes sociales. Por eso decimos este 8 de marzo, mujeres a la calle y Guayaquil se para, Guayaquil feminista. Guayaquil está demandando del gobierno nacional, seccional y provincial, atención. ¡Atención! 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 ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la lucha feminista por América Latina! Y siempre, y siempre, y siempre los malditas, que ahora Guayaquil será toda feminista. Decíamos también que este 8 de marzo lo hemos asignado como un 8 de marzo antipatriarcal, antiimperialista y también, como lo estamos viendo aquí, antisenófobo. Nosotros creemos que los violadores no tienen nacionalidad. Independientemente de eso, aquí en todo el mundo se maltrata, se golpea y se asesina a las mujeres. Es por eso que en este 8 de marzo del 2019, las mujeres de Guayaquil tenemos una plataforma de lucha bastante amplia que incorpora a los estudiantes universitarios. A ver, compañeras de la universidad, que estamos tan cerca, tenemos múltiples casos de abuso, de acoso en los predios universitarios. Es por eso que también se han sumado a nuestra lucha este año para hacer esta plataforma. Queremos decirles finalmente que el recorrido de nuestra marcha feminista va, como ya lo estaba diciendo Jessica, vamos a partir por 9 de octubre, pero hemos querido este año hacer un gran simbolismo. Las mujeres hemos sido y somos anónimas en la historia. Por eso es que este año resolvimos que nos vamos a tomar tres plazas, tres plazas simbólicas de Guayaquil. Hoy van a ser nuestras y vamos a poner esta plaza, la vamos a denominar con la respectiva plaza, plaza Berta Ferrín Aveiga. Berta Ferrín Aveiga presente. Berta Ferrín Aveiga presente. Compañera de lucha de los sectores populares, cuando recientemente se forjaba la zona del Guasmo y del barrio Cuba, estuvo ella atenta a organizar con todas las pobladoras que vivían en condiciones inhumanas. En cuartos pequeños y baños colectivos se organizó la compañera Ferrín para con hombres y mujeres luchar por la vivienda digna. Es por eso que este 8 de marzo en esta plaza vamos a hacer el simbolismo de colocar la placa Berta Ferrín. ¡Berta, placa, Berta Ferrín! ¡Berta Ferrín! ¡Berta Ferrín! ¡Basta a ver! ¡Berta Ferrín! ¡Ay! Ahora que sí nos ven, abajo es más que el pedo se va a caer, se va a caer. Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, abajo es más que el pedo se va a caer, se va a caer. Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. No nos tenemos que dejar, no nos tenemos que dejar matar, no, tú tienes que no tienes que callar, tienes que defenderse, no hay miedo, pero siga la lucha, no le tengas miedo al machismo para abajo. Y en el parque San Francisco pondremos la placa Gaby Moreno. Ustedes recordarán, las dos compañeras fueron asesinadas ejerciendo la función de directora de los institutos de rehabilitación social o penitenciaría. Soledad Rodríguez y Gaby Moreno, activistas sociales, merecen que hoy las mujeres de Guayaquil reconozcamos su memoria y su trayectoria. Gaby Moreno 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 Gaby Moreno